La Liga de Fútbol Rápido de San Luis Beltrán culminó este sábado con las finales de las distintas categorías, a las que convocaron 7-8 años y 9-10 años. Los representativos de la primaria 30 de abril y Donaghi disputaron la final. El equipo de Donaghi se fue al frente en el primer periodo y tuvo el dominio del juego en los dos primeros tiempos en donde el rival apenas se pudo contener los embates de sus contrincantes. El partido finalizó con un marcador de dos goles a uno, favoreciéndole a Donaghi. El equipo campeón fue premiado por el municipio de la ciudad de Oaxaca. El director de atención al deporte municipal, Adolfo Sánchez, mencionó que el proyecto de las Ligas Municipales tiene el objetivo de incentivar al deporte y erradicar los malos vicios. Para MBM Deportes, Yair Toledo.